Muy contenta de estar aquí compartiéndolo con toda la comunidad educativa este día tan importante, tan especial y en el que debemos realmente reivindicar fuertemente nuestro patriotismo, haciendo honor a nuestra enseña nacional y también por supuesto reflexionarnos, ¿cierto? Cuántos hombres y mujeres han dado su vida por nuestra bandera. Siempre se lo recuerda a Belgrano como un hombre honesto, era un abogado que después la Junta lo mandó a ponerse el uniforme militar para correr a los realistas en la zona del norte y bueno, hizo todo lo que hizo y bueno, murió pobre. Más allá del patriotismo que todos sentimos en nuestro pecho, en nuestro corazón, solicitamos a los presentes tomar ubicación para dar inicio a nuestra patria tan maltratada muchas veces, merece lo mejor de nosotros como argentinos, como patriotas y es la mejor manera de reivindicar a nuestra bandera.